El foro Reflexiones Actuales sobre Feminicidio es un encuentro muy importante, es un esfuerzo me parece que no tiene ningún antecedente previo, en donde se reúne en un espacio de diálogo, discusión crítica, diversos actores, académicas, organizaciones de la sociedad civil, activistas, familiares de víctimas, tomadores de decisión, para discutir en torno a la situación del feminicidio en México, cuáles son los significados, qué es lo que está funcionando, cuáles son los obstáculos y sobre todo qué se puede proponer de manera colectiva para poder erradicar este fenómeno. Fundar le toca coordinar la mesa sobre las alertas de violencia de género, qué hacer con ellas, en esta mesa nosotras queremos reflexionar en torno a la utilización de estas medidas que son de carácter de emergencia para atender el carácter estructural de las violencias y en ese sentido nos interesa reflexionar desde una perspectiva feminista en torno a qué es lo que ha funcionado en las alertas, cómo se están elaborando los diagnósticos, en ese sentido qué papel tienen los datos para establecer estos diagnósticos y determinar si se trata o no de una violencia feminicida y lo principal queremos proponer alternativas, propuestas para ver cómo podemos articular de manera integral una serie de medidas y acciones para atender las violencias feminicidas.